Creo que este video no necesita introducción, aquí les presento el teclado y macropad que estuve haciendo de cero con ayuda de mi hermano, les presento el JK206 Este proyecto nace debido a que mi BCG Quasar de repente simplemente le empezaron a explotar los switches Yo sé que los switches Utemu son baratos y que presentan problemas de control de calidad, pero ustedes cuándo han escuchado que se exploten Pero como no hay mal que por bien no venga, aproveché esta situación como excusa para conseguirme un nuevo teclado La cuestión es que en ese momento yo andaba enamorado de teclados como el Preonic, el Blank y estuve viendo videos de Carrastec Por lo que sí o sí quería diseñar mi propio teclado completamente a mi medida y mis gustos Además mi hermano quería un macropad, lo cual aunque ahora les parezca que no tiene nada que ver, resulta sumamente conveniente para el proyecto Antes de hacer nada respecto al proyecto, mi hermano y yo tuvimos que establecer exactamente qué era lo que queríamos conseguir Y llegamos a los siguientes puntos Primero, el teclado iba a ser ortolineal El teclado iba a ser diseñado de cero, no había ninguna necesidad de atarse al escalonamiento horizontal Ese escalonamiento tiene su origen en las máquinas de escribir, las cuales tenían esta forma de las teclas para no atascarse El detalle es que ese estándar de las máquinas de escribir se trasladó directamente al mundo de los teclados Y por eso tenemos atentados contra la ergonomía Así que en vez de eso preferí un teclado ortolineal, que todas las teclas estén alineadas horizontal y verticalmente Que sí, un escalonamiento vertical y que vaya acorde a los dedos sería aún más ergonómico Pero hubiera dificultado el diseño, la verdad Segundo punto, tenía que ser un teclado chiquito Yo en ese entonces estaba viendo teclados pequeños, como les decía, el preonic, el plank, el corne Y pues andaba con ganas de un teclado 40% incluso Fue mi hermano el que me convenció de no ser tan tryhard y pasar un 50% Y creo que fue lo mejor, ando cómodo con esa fila de los números Tercero, la PCB debía ser modular Debido a que en las páginas en las que uno manda a hacer las PCBs Cuando uno manda a hacer PCBs, el número mínimo que uno puede comprar son 5 A mí no me servía comprar 5 PCBs Así que lo que se hizo fue cortar la PCB en 3 piezas iguales que se pudieran unir Pero que usando una sola fuera posible montar un macropad Así que yo con mi teclado, con 3 PCBs unidas Y quedan 2 macropads, uno para mi hermano y otro para mí, ¿por qué no? Cuarto punto, el teclado debía tener encoders y una pantalla OLED La idea de los encoders va principalmente para el macropad La idea de tener perillas en las cuales colocar scroll vertical, horizontal Hacer alt tab, cambiar aplicaciones Es muy útil en un macropad tener este tipo de funciones Aunque para un teclado tener una perilla para subir, bajar volumen, pausar Pues es bonito y ya eso se echa en falta Cuanto a la pantalla eso era mayormente un capricho de parte de mi hermano y mío Pero la verdad es que cumple un rol muy importante en este tipo de teclados tener una pantalla O algo que notifique en qué capas está Esto lo explicaré más adelante Una vez definidos los requisitos del proyecto Era momento de decidir qué microcontrolador utilizar Lo más común para este tipo de proyectos es usar un Arduino Nano o un similar Algo que utiliza un Atmega Pero encontramos a un precio similar la Raspberry Pi Pico La cual posee mejores prestaciones y permite programar en Python Por lo que decidimos tirar por ella Pasando a hablar sobre la programación de la Raspberry Se utilizó específicamente CircuitPython Esta es una modificación de Python hecha para funcionar en microcontroladores y sistemas embebidos Y a pesar de ser técnicamente posible No, no programamos el teclado directamente con esto Es posible, pero sería muy tedioso Y programar ciertas funciones sería un dolor de cabeza Así que nos facilitamos la vida utilizando cierta herramienta muy útil llamada KMK KMK es un firmware que busca facilitar la programación de teclados mecánicos No confundir con QMK Este es otro firmware diferente Funciona en C y tiene varias diferencias Las cuales no conozco bien porque no he usado QMK A nivel práctico KMK funciona como un conjunto de librerías Con las cuales siguiendo una sintaxis se puede programar un teclado Y aunque es verdad que KMK es algo limitado respecto a su hermano QMK Pues tampoco es que le hayamos echado en falta ninguna función para el desarrollo del teclado y el macropad Antes de hacer el montaje con la PCB y toda la cosa Era necesario hacer pruebas de prototipos a menor escala Esto para confirmar que todo funcionara adecuadamente y como lo esperábamos Este proceso lo compartí en mi cuenta TikTok aunque no le fue muy bien Ahí ni modo a veces no entiendo el algoritmo Lo que se hizo fue simplemente colocar la Raspberry Pi en una protoboard Soldarle cables a algunos switches y empezar a probar En el diseño de la PCB tengo que aceptar que yo no metí mucha mano El que hizo la mayor parte fue mi hermano el cual tiene mayor idea de diseño de PCBs Aquí hay gran hito fue el diseño de una PCB que fuera perfectamente utilizable para un macropad Pero que con tres de estas se pudiera hacer un teclado completo Para esto se diseñaron caminos en la parte superior de las PCBs Los cuales pueden interconectarse para hacer que las columnas de los switches de las placas de la derecha Terminen conectados a la Raspberry que se encuentra a la izquierda Para las filas basada con dejar unos puntos para puentear los extremos de cada una Aunque esto se nos olvidó y tuve que hacer los puentes de una forma un poco más brusca pero igual funcional Antes de hablar del proceso de montaje quisiera primero hablar de cómo se piensa armar el teclado Es que yo personalmente no tenía ni idea de cómo diseñar un case ni nada similar para un teclado mecánico Así que decidí plagiar la estructura del Lili 58 Este en vez de un case lo que tiene son dos placas Una de ellas hace de play que sostiene los switches y todo eso Otra queda por abajo Y estas dos están unidas con espaciadores que pasan a través de la PCB Este tipo de montaje tiene problemas grandes respecto a la durabilidad y protección a la misma PCB Pero a cambio ofrece una solución sencilla y bastante económica para poder estructurar un teclado Ya teniendo todas las piezas para el teclado y el macropad Y habiendo soldado los diodos, encoders, pantallas, RASPERN Solo quedaba armar Para las placas utilice láminas de aluminio de 2mm de grosor Esas las mandé a cortar en un local de acrílicos acá en la ciudad Los switches del teclado son unos KTT JALUJALO lubricados con Krytox Estos los compré de segunda mano a buen precio Y tienen una historia curiosa, tal vez algún día se las cuente Mientras que los switches del macropad son unos ACO Jelly Pink También lubricados que recibí como regalos Las keycaps son un Z perfil X de ACO con Tren buen precio en Amazon Y se me hacen bonitas, no hay nada más que desear de ellas Y bueno muchachos, acabo de desarmar mi teclado para poderles mostrar como se arma ¿Por qué no lo grabé antes? Porque se me olvidó, así de simple Listo Entonces para armarlo, lo primero que vamos a hacer será coger esta pieza de aquí Es la plate del teclado Y le vamos a colocar estas otras piezas que tengo acá Que son los espaciadores Podría ponerle hasta 2 espaciadores por como lo diseñé Pero solo le voy a poner 4 Haciendo pruebas me parece que es la forma en la que se siente más cómodo el teclado Y además es mucho más rápido colocar 4 que colocar 12 ¿No les parece? Lo que vamos a hacer será, teniendo esta pieza acá Empezar a colocar los switches Al menos colocar algunos en los extremos para darle estabilidad Mientras voy colocando los switches les comento por qué este teclado se llama JK 206 El comienzo del nombre JK Hace referencia a la inicial de mi nombre Jonathan Y a la inicial de mi hermano En el respecto al 206 ¿Qué significa y por qué el 6 está escrito al revés? El detalle es que ese número hace referencia a que el teclado se puede armar como un macropad de 20 teclas O un teclado de 60 teclas Antes de colocar las keycards Vamos a atornillar esta pieza acá Yo ya le puse pies de goma Como pueden ver acá Bueno aquí simplemente vamos a alinear esta pieza con los espaciadores que ya tenemos puestos Y lo vamos a atornillar Tan sencillo como eso Y ya tenemos armado el teclado Ahora solo queda colocar keycards a nuestro gusto Y listo ya tenemos armado nuestro tecladito Ahora que está armado les puedo explicar rápido Cómo es que coloco ciertos caracteres que aquí no están como el más o el menos Pues con estas dos teclas que tengo aquí Ambas llevan a la misma capa de función La cual me cambia lo que hacen algunas de las teclas que están acá La mantengo presionada Esto es un más Esto es un menos Esto es un igual Y si no tengo algunos símbolos aquí cambiados Entonces que con este pulgar presiono Y aquí tengo los cambios Teniendo presionada también Esta de acá se vuelve para capturar pantalla Aunque normalmente es para las tildes Esta de aquí pasa de ser un backspace a ser un suprimir Y cosas así Y pues bueno Eso sería un resumen de todo el proceso Relacionado con el teclado y el macropap La verdad estoy muy feliz con el resultado Aunque es un proyecto en desarrollo todavía Vean detalles como el diseño de un buen case Que aparte de ofrecer una mayor protección a la PCB Debe de cierto grado de inclinación al teclado Porque teniéndolo así paralelo al escritorio No es tan ergonómico También falta agregar funcionalidades Como la compatibilidad con caracteres unicode Que lo estoy intentando programar Pero el teclado se crashea No entiendo por qué O también la posibilidad de configurar el teclado de forma gráfica con peg Este es un programa similar a vía Con el cual se pueden programar teclados de forma gráfica Aunque en general creo que a este punto El proyecto ya está en buena fase Para ser compartido Que ustedes lo vean Lo revisen ¿Saben qué? Se los voy a permitir Cuando se publicó este video Seguramente en mi github Ya estará el proyecto al teclado Ustedes podrán ver el código fuente En KMICAM Podrán ver los esquemáticos de la PCB Y conforme vaya actualizando Haciendo nuevas cosas Cambiando el código Les iré agregando las cosas al repositorio Lo sé Soy un dios generoso Y ya Creo que eso es todo Si les gustó el video No olviden darle like Suscribirse Seguirme en mis otras redes sociales Si les apetece Aunque el contenido varía No se enfocan en lo mismo Si por acaso Si les han interesado hacer un control no muy caro Con prestaciones interesantes Pueden ver el video que les va a salir aquí a la izquierda O si no Pueden ver el video que les va a salir aquí a la derecha Posiblemente les interese Ya sin nada más que decirles Deseo una feliz navidad Próspero año nuevo Voy a ver si saco algún otro video después Pero creo que no voy a poder Pero pues ni modo Bye Que les vaya bien No 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 No